Para preparar nuestro limón encortido, lo cortaremos en cuartos sin llegar a partir del todo, por la parte en la que está el pedúnculo. No lo eliminaremos, lo dejaremos tal cual veis. En un tarro añadimos un fondo de sal gruesa, metemos el limón y con un poco de paciencia y haciendo presión, vamos introduciendo sal fina en el interior de nuestro limón, hasta que esté completamente lleno. Iremos apretando con la yema de los dedos para que quede todo bien lleno. Finalizaremos con un poco de sal gruesa por encima. Rellenaremos el tarro con agua tibia, intentando que no nos queden burbujas y cerraremos firmemente. Ponemos boca abajo para comprobar que no se escapa por ningún sitio. Lo guardaremos en una zona oscura durante unos cuantos días y lo iremos girando todos los días. El limón se utiliza muchísimo en la comida mediterránea y nosotros hemos preparado un limón encurtido para utilizarlo en varias recetas y darle ese toque especial e intensificar el sabor. Así que animaros y preparadlo que es muy fácil.